Miren señores, esto queda encima de mí, nosotros en República Dominicana le decimos hobo o ciruela y vine aquí a esta casa, le pedí permiso al señor, parece que ellos no le hacen mucho caso yo soy cubano, dicen que si se lo comen, pero he pasado por aquí varias veces y siempre veo que está lleno y está maduro el señor me prestó esta vara para que la tumbe en la punta tiene esta cosa y ahora vamos a proceder a tumbarlo solamente tenemos que lo ponemos así ahí donde está la ramita y lo empujamos y ya caen al suelo algunos como están muy maduros se explotan, pero otros miren aquí donde tengo unos cuatro hay bastante es en esta calle, por si quieren saber ahí está el nombre de la calle y ya ustedes saben bueno, adiós y después de haber tumbado unas cuantas le agradecía al señor este que me dio permiso para tumbar en su en su casa y ahí es así es como quedó todo chulada una cosa deliciosa y y y y y y Gracias.